¡Ey! Amigos, amigas de Canal Orange, bienvenidos a los Felices 20 con el viejo Aníbal, la vieja gaga que en el viejo Vigas, claro, por supuesto que estamos aquí de vuelta, que somos incombustibles aquí, desde el siglo XXI, los streamers de moda vapeando en un escape room. Pero un momento, un momento, que a veces el presente hay que saber aparcarlo, hay que saber aparcar la moto del presente para mirar el pasado y ahí encontrar las cosas que quizá nos permitan petarlo de lleno, ¿vale? Porque hay formatos, hay ideas y hay costumbres que nos dejan un poco aparcadas, como la moto del presente en una metáfora parecida, pero no la misma, no lo digamos. Y lo que propongo es que sepamos reinventar formatos aparentemente caducos, pero que pueden aportar algo a la actualidad. Y he estado pensando, y a ver qué os parece. ¿Qué os parece si en vez de actualidad humorística y juegos de palabras, empecemos el programa con adivinanzas. Hostia, la verdad es que eso no lo he visto nunca en un late. ¿Cuándo fue la última vez que os contaron una buena adivinanza o qué? Yo era pequeño, o sea, yo ni me acuerdo, ni me acuerdo. Pues aquí tengo una preparada. Y vais a flipar. Y además vosotros en vuestras casas vais a poder también intentar adivinarla, con lo cual estaremos unidos en una auténtica interacción. Esto es más interactivo que la VR. Esto va a ser una forma definitiva de volver a unirnos a todos, espectadores, integrantes del programa y gente en YouTube. Va, eh, que va. Cuidado. Dale, dale. Va, eh. Largo Larguero. Martín Caballero. Sin patas ni manos. Y corre ligero. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, yo. ¿Qué eres tú que soy? Gaby, Future. Aníbal, Future. Qué guay os veo, estáis todos guapísimos. Menos tú, Nacho, que eres una mierda como siempre. Esto es un mensaje desde el futuro, importantísimo. No puedes empezar el programa con una adivinanza, Nacho. No digas ninguna adivinanza. No te imaginas lo que ocurrió. ¿Por qué? Empezaste el programa con la adivinanza, se puso de moda, revistas, los millennials se lo apropiaron, las adivinanzas lo petaron en las redes, esto era lol, 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 era una burra. El mundo se ha ido a la mierda. Porque esto además se puso de moda también en América, todos los programas de repente era todo rollo adivinanzas, cayó Disney, subió la adivinanza, el rey león ya no está en gran vía, esta plata no es. Ya no se hacen películas de los Avengers, ya no se hacen ninguna película de DC, ahora solo hay en taquilla, este banco está ocupado por un padre y un hijo, la uno, la dos, la tres, la cuatro... Nacho, por favor, tienes que cambiar esto, ¿vale? El otro día Martínez Corsese, que murió, le dije unas últimas palabras y dijo, largo, largo, como un pino pesa menos que un comino. ¡Están tus manos el destino de la humanidad, Nacho! Pues estamos jodidos. Hostias. ¿Lo habéis visto? No me lo he imaginado, ¿no? No, 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 eso es lo que he visto, Nacho. Nacho, no puedes empezar el programa con una adivinanza. Pero qué responsabilidad. No, no puedes empezar así, ¿eh? Que futuro nos depararía, no, no, no. Pues, ¿qué hago? Hostias, pues yo tenía otra opción, otra opción, también de formato caduco, pero que puede ser graciosa a día de hoy. ¿Qué era? A ver qué os parece. Los trabalenguas. Los trabalenguas, como uno que tengo aquí preparado, vosotros en sus casas, también podéis intentar colaborar con nosotros en la lectura de este trabalenguas, a ver si no se nos traba la lengua, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Mira, mira, era una vez. Una gallina pinta, piripinta, gorda, pipirigorda, pipirintiva, pipirintiva y sorda. Tuvo 10 pollitos, pintos, pipiripintos, gordos, pipirigordos, pipiripintivos y sordos. Si la gallina no hubiera sido pinta, pipirintiva, gorda, pipirigorda, pipiripintiva y sorda, los pollitos no hubieran sido pintos, pipiripintos, gordos, pipirigordos, pipiripintivos y sordos. ¿Qué tal? Sin piernas ni manos y corre ligero. ¡El tren! Y sorda, pipiripipote. Un saludo. Vale, te grabo el saludo y ya está, ¿vale? Venga, pues venga, un abrazo. Hola, soy Nacho Vigalondo, un abrazo muy fuerte a mis amigos cinéfilos del podcast Séptima Butaca. Y recordad que si queréis ser cine hasta el día de mañana tenéis que ver muchas películas. Tenéis que ver muchas películas. Tenéis que ver todo tipo de películas. Todo tipo de películas. Tenéis que ver To Romero. ¡Aquí lo tenemos! ¡Bien! ¿Habéis hecho una cosa acojonante? Les pedí, cuando suelte el chiste, soltad las bocinas estas como de feria. Y han puesto solamente medio segundo. No se han atrevido, ¿no? No, no, han dicho, ¡qué jodis! Ya está, entro y fuera. ¿Podemos escucharlas ahora? Y pretender como que hemos vuelto atrás en el tiempo que todo está bien. Muy bien. Me encanta cuando la construcción del chiste es tan elaborada para tal mierda al final, ¿sabes? Ya. Por lo menos denotas muchísimo trabajo previo. Eso me gusta. Es que me intimidas mucho. Y cuando te tengo al otro lado, noto que tengo que ser gracioso todo el tiempo. Eso pasa mucho, además, entre cómicos, empiezan como en unas peleas salvajes, como perros hambrientos. No, no, no. A ver quién se le hace más gracia. No, no, eso es... No, no, eso es de... No, 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 nada, nada. Es querer impresionarte. Pero yo ya impresionado estoy ante ti. Bueno, ya, pero... Y por estar aquí, que es un poquito el Shangri-La de la tele ahora, ¿no? El Shangri-La de la tele. Bueno. Aparte está el tema de que tienes esa especial sensibilidad, lo acabas de demostrar, sabiendo que la poética del chiste malo también es valiosa. Sí, hombre. Muy poca gente sabe entender eso. Es que es un terreno resbaladizo, porque puedes entenderlo y luego amarlo tanto que te quedas anclado también ahí. Pues como si yo te digo, ahora voy a empezar a pintar con los pies, poniéndome un pincel entre los dos dedos, también es un terreno resbaladizo. Y, sin embargo, un tío que pinta con los pies se le aplaude. O sea, es que yo tengo un cuadro que me hizo un tío con los genitales. ¿Conoces la obra de Pricaso? Pricaso. Pricaso se llama. Pricaso. Sí, claro, es un juego de palabras de pric... ¿Polla también? Sí, sí, sí. Seguro, ¿no? Más bien, más que polla es capullo. Ah, sí. Pues él usa su polla y sus huevos para... Y el culo también, para pintar. Con el culo hace como una base. Esto es cierto, ¿eh? Hay un vídeo... Si buscas en Google Berto Romero Pricaso, te va a salir como alguien me hace ese retrato. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el proceso está filmado. Sí, sí, sí. Fue para un programa en 2005. Y una cosa, ¿se mueve él o él está fijo y una máquina mueve la superficie? O sea, él es el artista. O sea, él con sus manos mueve el lienzo. Ah, con las manos mueve. En esta mesa y en realidad te estoy moviendo con los hilos. Esos malos de las pelis que son capaces de anticipar 50 jugadas, ¿no? Que es un hombre no... Pricaso, adelante. Pues sí, no, no, que... Por donde íbamos, que sí, que aprecio que tengas esa sensibilidad. Curiosamente en Twitter, cuando sueltas un chiste malo, la gente que reacciona negativamente luego es gente que no es graciosa nunca. Es la gente graciosa la que hace la lenta ovación. Ya, yo también te tengo que decir que no estoy muy al corriente de cómo están yendo las cosas en Twitter ahora, ¿eh? Pero sí que estás, ¿no? Tienes... Pero estoy... Soy un buayer con dos millones y medio de seguidores. Más que Pedro Sánchez, pone en el guión. Tienes más seguidores que Pedro Sánchez. Sí. ¿Ah, sí? Mira, tienes en pantalla... Pues a las cifras me repito. Bueno, la cifra ya lo sabes, pero tienes más seguidores que Pedro Sánchez. Es lo que ha destacado el guión. Son seguidores que están siguiendo a alguien que no hace nada prácticamente. Alguien que sigue. Bueno, llegas a ese punto en el que ya no tienes... Muchos de ellos están muertos también, porque eso es algo que me fascina, la cantidad de gente que sigue en Twitter pero está muerta. ¿Te gustaría que como humorista te exigieran lo mismo que como tuitero? O sea, nada. No. No. No, quiero decir, no. La... O sea, la... El reto final es que no te exija nada a nadie, ni como humorista, ni como nada. Tú ahora vuelves a los escenarios con... Ya estoy en ellos. Mucha tontería, pero ahora vuelves en abril, ¿no? Sí, en Madrid. Tú estás siempre constantemente como... Sí. Y cada vez que haces un show, renuevas el repertorio. Que va, tío, para nada. No, no, es todo lo mismo. No lo actualizas. No es una vergüenza. Lo mismo. ¿Y por qué tengo entendido que tú la actualizabas? Pues porque... Yo creo que en una entrevista alguien te estaba felicitando con admiración por actualizar con tanta frecuencia tu repertorio y tú la sentías en silencio. Sí, 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 sí. Hombre, no sería una bajeza por mi parte, ¿no? ¿No la actualizas? No, no, no la actualizo. Nada, nada. No tocas nada, no... A ver, toco mínimo. O sea, empieza uno con un texto que se mueve mucho. Y luego, en cuanto se fija, a los tres, cuatro meses, ya vamos a pulir comas y pausas y micro-monologismo. Sí, sí, hablamos... Madre de Dios. Hablamos de este tema con Carlos Latre. Ah. El humorista que tiene que actualizarse constantemente versus el genio que consigue esculpir en una pared el chiste de, hola, estoy hablando con la guerra, de Gila, y ya no tener que tocarlo nunca más. Yo no estoy en ninguno de los dos territorios. Pero te gustaría estar aquí, ¿no? Es que yo admiro mucho, por ejemplo, yo voy a ver a Ignatius Farray, por ejemplo, y me flipa que haga esta comedia que bebe de lo que pueda ocurrir en ese momento, ¿no? Como un cerdo trufero de lo que ocurra en el teatro. Y yo eso no lo sé hacer para nada. Bueno, igual lo sabría hacer, pero no me gusta. Yo soy como un señor mayor que quiere tener la casa ordenada y que nadie le toque nada. Incluso cuando hablo con el público y me contestan me enfado un poco. Digo, no, no lo has entendido, no quería que me respondieras. No, le pides al público que sea más sofisticado de lo que es en un momento dado, ¿no? Cuando reacciona de una manera concreta. No era eso lo que quería decir, pero me vale. Pues que sería muy duro, sería muy duro que aquí confesaras que tenías rabia que tu público no fuera más sofisticado. No, no, no es para nada eso, pero que me gusta mucho un tipo de comedia que no practico para nada. Yo siento lo contrario, lo dejo fijado, no lo toco y luego cada vez que voy a hacer la función me siento mal. Yo percibí que ese tema era lo que flotaba en toda la película que hiciste con Carlos Padial, algo muy gordo, que era como una constante crisis de identidad. Esto es lo que hago, esto es lo que hago mejor que nadie. Es puro Carlos Padial, la película era puro Carlos Padial. Pero que el elemento confesional tuyo y el de Carlos ahí encajaban muy bien. Sí, sí, la idea esta de querer cambiarlo, en mi caso siempre me ocurre que siempre quiero cambiarlo todo, hacerlo todo completamente distinto y al final acabo haciendo una leve variación de lo que había hecho ya antes. Pero si no partes de eso, yo creo que claro, es peor. Claro, pero tampoco hablamos de que quizá igual antes de meterte a la cama hay un par de minutos al día donde tienes algo que podemos hacer en una crisis, pero no estás en crisis. Alguien que hace tantas cosas como tú y en tantos formatos distintos. Sí, sí, hay mucha crisis, lo que pasa es que me la reparto mucho. No está focalizado en dos minutos antes de ir a dormir, pero yo continuamente estoy en crisis creativa como todo el mundo. Continuamente pienso que vaya basura he vuelto a hacer hoy, es inconcebible que sigan pagándome por esta mierda. ¿Por qué hago esto y quién está al otro lado? Y lo más importante, porque está aquí Aníbal con nosotros. Viendo mi atención entre dos personas maravillosas, ¿qué tal? Nacho, llevo prisa, lo siento, es que soy jurado de un concurso. Hostia, enhorabuena. Sí, muchas gracias. ¿Te gusta eso? Y salgo de aquí y me voy para el concurso. Qué bien, qué bien. ¿Dónde, en Cuenca? No, sí, es en Cuenca, es un concurso de... Bueno, el jurado somos dos veterinarios y yo, somos tres, dos veterinarios y yo. Dos veterinarios. ¿Y de qué es el concurso? De perreo. Da igual, ¿eh? De perreo, del baile del perreo. Ah, qué bien. Ah, claro, claro. Veterinarios. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, en el género de terror, a nadie le discute a la semilla del diablo como una película que es una obra maestra del cine de terror, todo el mundo la reivindica. Es una gran película, es Roman Polanski, para muchos es la mejor. Y es una película que no tiene sustos, realmente no hay ningún momento de pegar un bote. Y a veces el humor puede ser bueno sin que tenga esa gracia puntual, sin que tenga risas. Sin la eyaculación que supone la risa. Exacto. A veces el que no te rías con un chiste, como lo que has hecho de veterinarios y perros, no quiere decir que el chiste no sea bueno y que tú no seas un cómico. Claro, claro. ¿Sabes? Vale. Y además piensa que, bueno, ya lo tenéis claro, que aquí no hay público en directo, entonces eso no os condiciona. Claro, a lo mejor si hubiera habido público sí que hubiera... Pero entonces te vuelves esclavo de eso, porque si no se ríen crees que has fallado. Es verdad. Esto en casa... Entonces todo guay, vale. Tú piensa que por muy bueno que haya sido el chiste, tampoco hubiera habido risas, con lo cual el fallo ya está garantizado. Vale, sí. De ahí donde partimos. Si me callas, canto. Venga. Tú quieres perrear Al ritmo de reggaetón Yo solo quiero paz Mueve tu culo en otra habitación Has hecho un ademán No puedes aguantar No puedes aguantar Te reas bien ¿Cómo estás? ¿Qué te lo que has meado en el terrario? Te reas bien El collar antipulgas es tu nuevo santuario ¡Bravo! ¿Sabes lo que pasa? Que la gente, claro, va pidiendo cada vez con más insistencia que se cuelguen todas tus canciones en Spotify Claro Pero ¿qué pasa? Que como ves, las canta en directo, no está grabada la voz Claro ¿Y no os podéis usar el mismo audio? No, bueno, es que yo creo que estaría bien hacerlas en el estudio luego Pero eso es la excusa de los músicos que os la ponéis a veces para no acabar de concretar Esto luego lo tengo que grabar mejor Está bien así El asunto es que él no va a permitir que no se grabe la voz si se ponen las canciones en Spotify Y el problema es que cada vez hay más Entonces ya es una la voz Están acumulando, hay muchas Entonces va a ser una obra faraónica Como el hilo de Ariadna, ¿no? Claro Continuamente Quiero que sepas que posiblemente hayas visto la única vez que esta canción va a ser cantada Sí Es que también me vale eso Porque la belleza de lo efímero también es muy bonito Ya veis mi actitud Todo lo que me deis me va a parecer oro Un copo de nieve Un copo de nieve Un copo de caspa ¿No? Todo es efímero A ver, la serie, la serie A ver, venga, tú A ver, mira lo que has hecho La diferencia entre realidad y ficción Lo pensaba, ¿eh? El berto de la serie versus... Lo pensaba cuando venía ¿De qué vamos a hablar? No tengo nada en cartera La serie está hecha La serie está muerta Y no es una amenaza ya Está muerta Porque hay tres temporadas Y he dicho que se acabó Ya no es una amenaza para nadie Ya, vale Y ya ha pasado la semana en la que se hablaba de ella Tú sabes que la serie se habla una semana Ya, pues venga ¿A qué le interesa esa serie? Tacha y pon pregunto No es una amenaza para nadie Me gusta mucho No, pero hablemos Pero me gusta la idea De que cuando haces una serie Confesional íntima como esta En las que supuestamente no hay diferencia O no hay distancia entre el personaje y tú Puedes hacer creer al público De muchas maneras Que este es el auténtico Berto Y cuando la gente está convencida Porque metes defectos Metes grietas Cuando la gente está dentro De repente hay un capítulo En el que eres un superhéroe Eres una persona maravillosa Magnífica Y de esta forma has hackeado El cerebro del espectador Y le has convencido De que eres un tío Follable O Generoso Esa es la idea O sea Mi idea principal Hacer la serie No era en absoluto Follar más O sea Es una pantalla que ya Que ya tengo Que ya está Está superada Voy a por el final boss Que son las tumbas pareadas No era esa la intención Pero Pero Yo eso lo tuve muy claro Desde el principio Porque Para mí lo interesante era Precisamente Intuir que el público Ya piensa una serie de cosas de mí Por tenerme visto continuamente Entonces al decirles O sea Buscamos actores Además que no fueran conocidos Que pudiera tener la sensación El espectador Para que fueras tú el único Que sonara en recuerdo Claro Pero que pudieran tener la sensación De que igual es su familia De verdad Yo creo que eso es mucho más gracioso Luego Porque todo lo que metas ahí Va a jugar O contra la idea que tú tienes De preestablecida O como una sorpresa Porque no hacemos promo De cosas que no haya hecho Berto Pero A mí es que Esta cosa de la metaficción Me vuelve loco Ahora ya también me he cansado un poco Ya Perdona Nacho Vamos a hacer promo de algo Que no haya hecho Porque no estás en el Cid Entonces hablar de Porque no estás en el Cid Porque no me mola nada Todo lo medieval Vale Y todo lo que es Y espada y brujería también Lo siento No entró Hombre yo creo que es más una virtud Que no te gusta A mí me sacas una espada A mí me sacas una espada herrumbrosa Y ya me has sacado de la ficción Y ya la has sacado Pero no sé por qué Ya está fuera Un tema candente Para todo humorista Siempre es La tentación de De no De Más que la tentación El peligro de no saber Cómo acabar un chiste De dónde poner el punto y final Y claramente estoy hablando De tu pelo Ya, ya, ya ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero A ver si Antes de que vinieses Perdón Hemos jugado a los parecidos Y hemos encontrado Algo que Ahora mismo aparece No sé si te lo habían dicho antes Hostia, Carl Sagan Carl Sagan Qué de puta madre Está siendo Carl Sagan Lo digo para que veas Que esto tampoco es ofensivo Por favor Es verdad Que la densidad de pelo Que tienes parecida a la mía Uno siempre espera Que cuando se deje crecer el pelo Va a parecer más pelo Ah, ya Y no No, no, no Es al contrario Lo que tienes va a crecer más largo Se convierte el pelo largo Claro Largo y calvo Y hace esa especie de tejado a dos aguas Sí, sí, sí Bueno, pero Un poco noruega Lo voy a jugar Lo vas a jugar Lo voy a jugar Y además entra en un territorio desconocido Y además Nunca lo habéis tenido tan largo Creo que no Creo que de estudiante Pero De asqueroso era lo mismo Pero había más pelo Hay que jugarlo Los actores americanos Lo juegan más O sea, de repente ves looks Como más Sí Y aquí en España Es todo monótono Pero además pasa una cosa Que cuando llevas Como en mi caso ¿Qué estás hablando? Hombre, del look ¿De look? ¿De look? Bueno, me fue Abuelo del look Cuando llevas Como en mi caso 14 años en la tele Y de la tele Siempre quieren tenerte igual Entonces te tocan el pelo Un poco cada semana Para que esté siempre igual Entonces siempre vas proyectando Esa misma imagen Continuamente Y entonces Cualquier cambio Es mucho más aparatoso todavía Ofende mucho más Y entonces ahora entro En un terreno desconocido Estoy intentando Explicarle a mis seguidores O sea, que me den la mano Y que me acompañen En este viaje Y que no tengan miedo Que no tengan miedo Que no tengan miedo Sobre todo que no tengan miedo Que no tengan miedo Claro Además ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría salir mal? Que alguien diga ¿Qué feo estás, Berto? ¿En qué se diferencia eso? A lo que me llevan diciendo Desde que aparecí en la tele El basamento es tan sólido Claro El basamento es tan sólido En la tierra es tan firme Que puede Es un poco la filosofía del Joker No tienes nada que perder ¿Te imaginas que de repente Te creces un poco más Y eres un pibón Eres guapísimo? Puede ocurrir Es que puede ocurrir Por eso Que la gente te acompañe Claro Es un terreno desconocido Pues acompáñadme En esta loca aventura Ya está Que sí Vamos Un poco más Y va a parecer Que tienes Un pelucón Como los que salen En la película María Antonieta Que Canal Lorans Va a poner El día 8F El día de la mujer El día 8M Perdón 8M 8M Día de la mujer Pues venga Pon María Antonieta Y arreando Ya está Resuelto Pim pam ¿Esto lo hacéis a menudo O es la primera vez que lo veo? Esto es la primera vez Creo que es la primera vez Hoy han dicho Berto, pelo largo María Antonieta He visto el programa varias veces Pero esto es la primera vez Hoy han dicho Mira, oye Que ponemos María Antonieta El día de la mujer Cuando hablemos del pelo de Berto Cuélala Y como ves Me ha costado Me ha costado Me ha costado Miquel Miquel Trame agua Por favor Me ha costado Me ha costado Me ha costado Ya está hecho Y no sé si habíamos cerrado En un principio Que el de las promos Y las coletillas Ibas a ser tú Pero por alguna razón Han dicho Gracias Miquel O sea Que la serie ha muerto Bueno Pero que sí Claro Yo creo que ya es hablar De un cadáver Un cadáver audiovisual Vale ¿Nos flipa El poco tiempo Que se dedica Ahora a hablar De una serie Estaba en una semana Pero yo creo que ha bajado A tres, cuatro días Ya Solo Bueno Y hablamos de una serie Si vamos al cine Bueno Es decir Que no se habla Que la película Se olvida en menos tiempo De lo que dura La película en Play Pero es muy jodido eso O sea Yo me estoy obligando A ver series A no hacerme maratones Ya no puedo hacerme maratones Yo me veía cuatro o cinco No sé si es una cosa Cognitiva mía De la edad Puede ser Pero Verme cuatro o cinco Episodios de algo Y acabar Yo no tengo puta idea De lo que he visto Ah pero a mí me ha pasado Pero ni idea Y ahora ya lo estoy viendo Yo Si la sigo Digo Me entero de todo Muy guay Pero a la semana Ya no me acuerdo De qué ha pasado ¿Verdad? De qué iba Pero porque hay un exceso De contenido Como la cabeza de Nacho Hay un exceso de cosas Lo mejor para el exceso A veces es cortar por lo sano Como nosotros Que ahora vamos a cortar La publicidad Lo mejor para el exceso Es pajares Yo es que yo Yo tenía Yo tenía dos personajes En la uni Yo tenía dos personajes En la uni ¿Qué quiere decir eso? Que eran exceso y pesares Que eran una pareja Una pareja De como de personajes Que parecían Esperando a Godot O sea Gente muy depresiva En el escenario Gente muy triste No sé Poned cosas Venga Cortad ya Cortad ya Vámonos 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 Un video de Lalo Tenorio De la madre que lo parió Y luego publicidad Venga Venga Por favor Venga El día 8M La mujer Ay ¿Cómo va a mejorar Si no me hace ni caso? Ya bueno Supongo que necesito ánimos Yo no puedo estar Todo el día encima de usted Le voy a redirigir A un compañero Que sí puede Le presento Al doctor Madero No debes beber esto Venga Anda Que solo es una ¿Crees que me engañas a mí? Pero solo No te engañas a ti Bueno Y unas pizzas Congeladas Si quieres algo Congelado Coge una lechuga Y cevero Me siento mucho mejor Tengo que darte Las gracias a ti Doctor Madero Aunque no sepa Quien eres tú Exactamente Eres Eres mi yo Inconsciente ¿Soy yo Saliendo de mí mismo? O es que Tienes vida La propia Te noto muy tenso Te voy a recetar Unas pastillas Venga Toma Tomatelas No me ha quedado claro Es que me acostaba vivo Es que el tío Solo quería drogarse O estaba drogado Todo el tiempo No tengo ni idea Los Felices 20 Los Felices 20 Si estás cansado Si estás estinuado Si no puedes mal Tú díselo Que no pasa nada Tú dile Mira Mira Andreu Ey Ey amigos Bienvenidos de vuelta Los Felices 20 En Canal Orange Aquí Bueno Qué lujo Nacho Perdón Berto Que te quiero hacer un regalo Te quiero ¿Qué? Ahora Antes de que se vaya Quiero hacer un regalo Nacho Es el momento que más me gusta Yo admiro mucho a Berto Y quería hacer un regalo No pasa nada por contármelo Pero esto era el momento Que a mí más me interesa El programa ¿Cómo que? No Es lo que creo que es Para ti, Gerto No ¿En serio? ¿Qué pasa? Hostia Aníbal Liga de la ultraviolencia Es el carnet de Es el carnet de De la ultraviolencia Hacia Nacho Es tuyo Pero que Andreu Ni que mierdas Lávate la puta boca Antes de hablar de Andreu Antes de hablar de Nadie ¡Basta ya! Berto ¿Cómo es esta cosa De que a tu mujer Últimamente le parece Más interesante A través de la radio? Pues no lo sé O que te hace más caso Te presta más atención Cuando tú estás En el transistor ¿No? Es muy complicado Que me preste atención Cuando es una conversación Entre los dos Porque insiste En intervenir Y entonces Cuando Claro que ya es que no Hace perder la atención Cuando estás pensando En la réplica Claro En la radio me escucha Todo el rato Porque tú a veces Entras en tu casa ¿No? Y ella te dice Porque te está escuchando ¿No? En la radio Y es como un lenguaje A mí no me gusta nada Cuando ocurre eso No te gusta eso No me gusta nada Porque claro Joder Cuando tú estás En el cuerpo presente Eres entero Es físico Pero como no estoy En modo comedia Estoy en modo casa En modo casa No le gusta Lo asocia ya A responsabilidades Pequeñas discusiones A muchos años juntos A luego es que Del amor y de la pasión Se pasa a otra cosa Le suena a eso ¿No? A ese punto Le interesa Escuchar el programa Por si hablo de ella Que ocurre alguna vez Ah vale Y alguna vez le tiras Alguna cosa Y tal Sí Alguna vez Y le dejas recaos ¿No? André Está escuchando mi mujer Te dejo Sí puede ser Algo para que haga en la casa Porque luego a lo mejor Eso dices tú Y no te hace caso Y si no me lo invento Que yo Que sabes que yo Por rellenar Entonces ¿Qué pasa? Que cuando estáis En la intimidad Folláis a oscuras Y con la radio puesta Hombre no Eso me ha parecido Muy mal gusto Nacho que mal gusto Como que estás con No Nacho Él lo estaba contando Desde un tono La verdad muy amable Pero eso ha sido Ha rascado la columna El parking Claro que Digamos que es que Claro Este espacio es amable ¿No? Porque aquí No, no, no Es que es amable Es Aníbal Gracias Alberto Es un problema amable Esto ha entrado Muy tosco Es que a lo mejor La persona que ha volado No es la persona Que ha vuelto a aterrizar aquí Es que igual No soy el mismo ¿Cuántas copias había? ¿Cuántas copias había? ¿Cuántas copias quedan? Lo cierto es que Has usado muy bien el café Berto Hostia, muchas gracias Con una fuerza inusual Muchas gracias Porque yo también lo he notado desde aquí ¿Sí? He dicho esto es nuevo Esto es nuevo He oído codo He oído codo Yo nunca había oído codo Yo hostia Pues te pido perdón Nacho No, pero claro Con ese cartel no tienes que pedir Pero me ocurre una cosa Que no mido bien Cuando interpreto algo No mido bien Maravilloso Y por ejemplo Yo soy el típico Que en un rodaje Pero En un ensayo O sea, no sé ensayar O lo hago todo a tope O me cuesta mucho ensayar Bueno, pero es lo que pasa Y rompo cosas antes de tiempo Lo que pasa con el Satol Que no saber medir Suena mal Pero en realidad sirve para bien Él sabe medir Y mira ¿Sabes? O sea, que perder un poco El sentido de la proporción Es Jolín Vale, no sé No sé Es acojonante Que en este programa Se me pegue sistemáticamente Que se me arroja al suelo Que se coloquen aquí Unas botellas Para que suene Cuando las botellas Son todas reales O sea Es increíble Que aquí me juegue el tipo Todos los programas Literalmente Todos Y literalmente el tipo Y que luego aquí No pueda soltar Ni una pullita mínima Al amigo Alíbal Es cierto Que el Nacho que ha vuelto El Nacho que ha vuelto No es el Nacho que fue Viene muy bravo Viene bravo Viene bravo Viene bravo Igual ha sido Claro, debe haber sido Cosa mía Porque ha sido muy violento Ya, ya, ya No, no, no Está bien Insisto Insisto en mis disculpas Ha estado bien Pero claro Para mí tú eres Nacho Vigalondo Entiendes Yo también entiendo Que pides de mí Una verdad Que si no te doy También siento decepcionarte La persona que me tiraste De la silla Va a tener un flashback Una pequeña ño de lanza Claro, pero yo también Estoy sometido a mucha presión No es solo cosa tuya No, es como cuando Tienes un afer Cuando tienes un afer Que te prometes a ti mismo Que no va a trascender Del fin de semana En Las Vegas Me estoy inventando una película Y luego vuelves a casa Y quieres que todo vuelva a ser normal Pero hay pequeños flashbacks Eso es Cada vez que Cada vez que te metes a la cama Con tu mujer Y pones la radio Para que te oiga ahí Voy a hacerte una pregunta Sobre Buena Fuente Que no te lo han hecho nunca Que O sea Formáis un dúo cómico Muy guay A lo mejor como Como Nacho y yo Pero luego también quedáis O no tenéis mucho tiempo Menos Es que es una relación muy larga Entonces una relación muy larga Se han pasado por muchas fases Entonces yo al principio Pues nada Relación profesional Luego nos hicimos amigos Es verdad que quedamos más Y veraneamos juntos alguna vez Y ahora desde que está él en Madrid Nos vemos menos Por una cuestión obvia De que está aquí Nacho nos tenemos que ver menos Pero las relaciones buenas Y duraderas Aguantan cualquier cosa Exacto ¿Verdad? Así que tú te enfades Cuando no vaya a verte Y no vienes a jugar Pero es normal Claro Cada día es normal Que él reclame un poco su espacio Claro Igual se siente ahogado Puede construir una relación Con alguien Cada fin de semana Se va a Cuenca A ver a la familia No ves No sé Es una pena Que cuanto Y va a tener el gentilago por la radio Es una pena Que cuanto más cálido Y cuanto más amistoso Y cuanto más agradable Es el ambiente aquí Pues más cuesta Que venga Que venga Nuestra colaboradora Gakian No pasa nada Muchas gracias Nacho Gaby que tal Estoy muy nerviosa Estoy a punto de potar Pero al menos no estoy borracha Eso es algo a valorar Una cosita No quiero tocar tu sección Haz lo de siempre Pero tengamos en cuenta todos Que tienes que pillar el ave luego Vamos rapidísimo Vamos rapidísimo Pero no os preocupéis Mira Berto Berto ha sido muy amable Y ha cedido Ha cedido bastante Ahí tienes la maleta Y la chaqueta Yo te hago un gesto Cuando sepa que es la hora Que me lo dicen por el pinganillo Y todo en orden ¿Vale? O sea que no se nos va a ir la olla Vale Si se tiene que ir Pues bueno Pues el programa sigue Y ya está Perfecto Estupendo Venga pues en honor Humberto Que yo te admiro muchísimo Te admiro pero una barbaridad Claro que sí Eres todo para mí El hecho es que Claro Como tienes una sección tan increíble Que se llama filosofía barata Sí Es lo que me da la razón De vivir en mi día a día Perdona Perdona No, no Ha sido muy bonito Pues yo lo que he hecho Solo pensando en ti Todo el rato Pero ya que te interrumpa ¿Puedo explicar lo que ha ocurrido? Explícalo No, no, no Que queda así Me ha gustado dedicar Es que es muy extraño Mi amor hacia ti Mientras estás viéndote No me gusta ofenderte Es que no quiero que parezca Que venga a ofenderte Para nada Porque además yo veo el programa Y cuando yo te he visto a ti También Me sentí una cierta emoción No estás gaqui en la de la tele Si me cagas en un ojo Y me haces un pirata Yo voy a estar contenta De verdad No era la intención No hay ningún problema Vamos Que es que Lo he intentado pactar con él Y me ha dicho Bueno, es igual Me ha dicho Cuando te hagas un gesto así Te vas Mientras te vas Te puedo hacer la sección No pasa nada Estaba haciendo la sinopsis del gas Pero el gesto era igual Al que me tenías que hacer más tarde ¿Cómo podía yo Saber que este era Una trampa Tranquilo, Berto Que cuando yo hago así Te pidas Sí, pero además ¿Sabes por qué lo he hecho? Porque no te has insistido mucho Hacías así Me mirabas muy fijamente Claro, claro Mientras te vas Yo cuando he visto Que echabas mano al abrigo He dicho Creo que va a hacer Lo que no quiero que haga Y yo he dicho Pero me voy a callar Porque quiere decir Lo que le tiene Pero durante todo este rato Vosotros lo aguantabais Y esto acaba de matar El chiste final Que teníamos preparado Creo que habría que hacerlo igual Gaby, perdónanos Yo creo que tendríamos que repetir Y mientras le hablo se va Se va y sería increíble Venga, vamos allá Sí, sí, sí Paulo Coelho vs Yu-Gi-Oh Batalla de filosofía de mierda El poder de la amistad Yu-Gi-Oh me ha enseñado lo que es El poder de la Navidad Lo mejor de la sección es La cabecilla Que no la he hecho yo ni siquiera Y vamos a adivinar Si la cita que voy a nombrar a continuación Me caigo Es de Yu-Gi-Oh o de Paulo Coelho Vale Vale Vale, vale, vale Cállense Déjenme trabajar Voy a decir solo una Había seis frases Pero solo una Para eso tenéis una oportunidad Para ganaros el cielo Porque no hay tiempo Venga, vamos a ella Cuando traspasas el territorio Del corazón De otro Al final terminas quemado ¿Quién es Yu-Gi-Oh? Pues Yu-Gi-Oh es la persona Que me ha enseñado a creer En el poder de la Navidad Pero es un manga Es un manga Es un manga mágico Donde hay un señor Que tiene este pelo tan Tan loco Tan poco Que lo normativo Y te da paz Y me da paz Me dan ganas de confiar En la gente de mi entorno En escucharles más Oye No me interrumpas Gilipollas Que estoy hablando Entonces gracias a Yu-Gi-Oh Soy mejor persona Y todo viene Todo termina En el hecho de saber Si esto lo ha dicho Paulo Coelho O Yu-Gi-Oh 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 Pues sí Y por eso es mi cómico favorito De España Mejor persona Mejor actor Juan, muchas gracias A ver si te va a fallar la dos Pero Yu-Gi-Oh No toquéis No toquéis ahí ¿Qué haces, Gaby? Pero ¿qué haces, joder? No toquéis ahí Os aseguro que estoy Absolutamente perplejo No sé qué debo hacer No toquéis ahí El suelo ha desaparecido Bajo mío Ya, ya, ya Lo mismo Vale Tírale, tírale Ay ¿Me da otra frase? Uy, venga ya Otra frase ¿Otra, eh? ¿Pero por qué no ibas a hacer otra? ¿Qué pasaba? Porque tiene que coger un tren No, 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 eso sí ha muerto Eso ha muerto Vale, vale A ese gag le hemos pegado un tiro Tenía la pierna rota Estaban desacados en el suelo Ay, yo pensaba que era verdad Le hemos pegado un tiro Bueno, venga Cuando traspasas A nuestra la primera Ojo, cuidado Para poder meter a un rival poderoso A veces hay que usar su fuerza contra él Pues mira, yo creo que esta es trampa Porque parece como de manga Pero creo que lo ha hecho el otro Que tiene pinta de... Ay, tiene pinta de... De pegar una hostia y reventarte la cara Yo... Yo... Qué cabezazo Bueno Yo creo que no Aunque es el dibujante Yo creo que es de Coello Coello, Coello Yo guío, pero me gusta pensar que lo ha hecho Coello también, ¿no? Es como, bueno Es un tío... La típica frase que no te esperabas de él Un tío que sabe lo que quiere en esta vida Y esperaba a la gente Son frases que el significado a veces que... Cuesta Coello, ¿eh? De rollo... Cuesta Coello el significado Ojo Ojo, cuidado Nacho Pero tú ¿Sabes? Pía, pía Bueno, Gaby, ¿tenías una tercera? La verdad es que no ¿La tienes, no? Bueno, sí La verdad es que sí Sí, sí, sí Venga, va a la última El desempate El desempate Cuando unimos nuestras fuerzas Nada puede detenernos Es muy sencilla Muy básica Muy de libro de autoayuda Pero... Así es Yu-Gi-Oh Sí Sí, Yu-Gi-Oh Eran todas de Yu-Gi-Oh Porque es un filósofo contemporáneo increíble ¡Vamos! ¡Qué bonito, Gaby! Muchas gracias por aguantarme Por todo Pues nada, un placer Qué bien Oye, Berto La intención es que esto no acabe Sino que se disuelva No, pues vamos a hablar un poquito Háblanos un poquito del... Háblanos un poquito del Mandalorian Bueno... Que te flipa, que eres fan Yo estoy ahora con la otra Con WandaVision Mandalorian le pasa como a mi serie Como se ha acabado ya Que ya se ha muerto Ya no se puede hablar de ella Claro Es como funcionan las cosas ahora, ¿no? Ah Yo estoy con Wanda Nacho Vuelve, hombre Es que, claro Es muy gracioso que me haya ido Sí, es que... Sí, sí, hasta muy chulo Estaba pensando en ello Es muy gracioso Pero depende de cuánto tiempo nos quede La gracia Nos puede salir... Tú hablas mi idioma, ¿vale? Tú hablas mi idioma Es muy gracioso que ya no vuelva a aparecer Sería lo más gracioso, estoy de acuerdo Sí Pero no crees que el estar hablando contigo ahora Aún estando fuera de campo Ya Ya matas la gracia Llegados a este punto No sería mejor que volvieras No, no, no ¿Qué creéis que hará? Pues... Podemos quedarnos en silencio Está infravalorado estar en silencio Sí Porque yo... Pero yo no quiero que parezca Que es cosa mía Que he venido aquí a dinamitar el programa Yo puedo hablar de lo que queráis No, no A mí me gusta que hayas puesto explosivos Desde el principio Pero que no lo pretendía No, no, pero que ha sido casi sin querer No lo pretendía para nada Trayas los explosivos que no pretendías activar ¿Tú has visto cuando Nacho me planteaba el gag? Ya has visto que yo he insistido un poco Para que me lo explicara bien Porque no... Ha sido fallo mío Porque igual tendría que haber insistido A mí me parece el mejor gag que se ha hecho Nunca en la historia de la vida Bueno, igual de mucho, ¿no? Pero de este programa... La cadena nos da una cierta manga ancha Para entregar un programa más corto, por ejemplo Porque vosotros decidíais... Sí, sí, podríamos Pues... De hecho, creo que con lo de hoy Igual... Pues... Te acompaño a la puerta Muchas gracias Sí, vámonos Gracias De la ilusión increíble Muchas gracias Bueno, pues... Me voy Para ahí Vale Por aquí Sí, por aquí Por aquí Por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!